Disfrutas de el Black Fest Volumen 2 Con el staff de DJs de El Clan Music Record Y Player Music El Salvador No pienses más y ve con él No me detienes sin él No pienses más y ve con él Tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí Es para mí Pues yo quería tu amor Yo sé muy bien Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pídele a Dios Que este adiós Sea para el bien De más de tres No me detienes sin él Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que es por estar contigo Hablando de otro nido Y alguien quedó Como yo Llorando Escuchas la botana en la mezcla Con DJ Pato Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloja Me aloja el roce de tu piel Tu presente Tu presente Tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Me gusta tu alma Tu alma Me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Y soñarte Si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Tengo 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 Que olvidar Su amor Su cariño Me hace daño Es mejor Es mejor Olvidar Su amor Si me causa Un gran dolor Su cariño Me hace daño Es mejor No verla más No la quiero Recordar Para qué vivir Soñando También a mí Me pasó Yo por ahí Tuve un amor Que jugó Con mi cariño Todo el alma Me partió O la herida Me dejó Se alargó Sin un motivo Yo te quiero Aconsejar Si lo aceptas Como amigo Sigue enfrente Tu camino Otro amor Puede llegar Pues bien Mi querido amigo Tu consejo Está muy bien Pero mientras ¿Qué le digo? Pero mientras ¿Cómo le hago? Pa' olvidar Pa' olvidar Esa mujer Tú llegaste Tú llegaste Tú llegaste Cuando menos Me di cuenta Me di cuenta Que sin ti Los mejores mixes Para qué vivir ¿Qué te pasa Corazón? ¿Qué cosas Tiene el amor? Yo no quise Enamorarme Sorpresivamente Así Ahora debes Perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa? Corazón ¿Qué cosas Tiene el amor? Tú llegaste Tú llegaste Tú llegaste Cuando menos Te Cuando menos Te Te di cuenta Que sin ti Ahí te va Cheste Súbele a la botana En las mezclas Con DJ Pato El Black Fes Volumen 2 Por darle Por darle rienda Suelta Mis antojos Por no Tener Conciencia Del abismo Por eso Ayer Hice Llorar Sus ojos Y hoy Mis ojos También Hacen Lo mismo Por no Por no medir Los pasos Que tomaba Por eso Es que He llegado A la derrota Le hice Una traición A quien Me amaba Y ahora Estoy con Estoy En mi alma Rota ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se siente El corazón Ahora Si te Pegaron Es cara Que la Cara La traición Y al fin Te la Cobraron Por darle Rienda Suelta Mis antojos Por no Tener Conciencia Del abismo Por eso Ayer Hice Llorar Sus ojos Y hoy Mis ojos También Hacen Lo mismo El Black Fest Volumen Dos Con DJ Residentes Y DJs invitados ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay Solo para Sufrir Tus ojos Los llevo En el alma Tu risa No puedo No puedo borrar Y mi piel Se estremece Cuando te Recuerdo Porque Te conocí Solo para Solo para Sufrir Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que Él te abraza Y te dice Te amo Y apaga Sus ansias Él es muy Feliz Pero tú Tú me amas A mí Y es que tú Supres Igual Que yo Y es que tú Tienes miedo Decir Que por Él Ya no Sientes Nada Y es que tú Tienes miedo Hablar Y decirle Que soy Yo Quien te hace Soñar Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que Él te abraza Y te dice Te amo Y apaga Sus ansias Él es muy Feliz Pero tú Tú me amas A mí Y es que tú Sufrir Igual Que yo Y es que tú Tienes miedo Decir Que por Él Ya no Ya no Sientes Nada Y es que tú Tienes miedo Hablar Y decirle Que soy Yo ¿Quién te hace Soñar? ¿Quién te hace Soñar? Eres tu amor Eres tu amor Eres tu amor El que no me deja vivir A vivir Tu amor Yendo mi alma Por pensar Que tú Volverás Conmigo Y saber Que ahora Que ahora Ya tienes Abrido Aquí Se va Muriendo Mi alma Se va Nublando Cada día Más El cielo De mi esperanza Porque la vida No me dice Nada Porque tengo Temor A las miradas Así Se va Muriendo Mi alma Y va Creciendo Ese vacío En mí Que no lleno Con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz Que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez Que supe amar Y ahora Tengo que renunciar A lo más bello Que jamás sentí Pero ahora Solo Hielo Y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Que alguien te quiera No llores Por El Black Fest Volumen 2 Imposible Continuar Con este amor Me haces daño Y te hago daño También Ya no quiero Ver tus ojos Tristes Y sufrir por ti Tampoco es bueno Yo solo quiero Que alguien te quiera Yo solo quiero Que tú seas feliz Por el recuerdo hermoso Y el tiempo Que me regalaste Por el recuerdo hermoso Amor De haber sido mía Adiós 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 Me voy Y te extrañaré De haberte amado No me arrepiento Yo no me arrepiento Adiós 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 Me voy Y te extrañaré Me llevo de ti Todo tu calor Y el dulce sabor De haberte amado Tal vez Encontrarás tu verdadero amor Y con él Tu felicidad Tú fuiste para mí Como una estrella Eras tú Solo tú Lo que más amaba Pero ya ves Con el tiempo El sentimiento Acaba Tú eres culpable Yo tampoco los oí Solo es la vida No llores No llores Por favor De tu luz ¿Cómo te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tú No me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Y te marchaste ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Tu amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero El Blackface Volumen 2 Quiero que me digas Si me quieres Quiero que me digas La verdad Quiero que me digas El motivo Por el cual Ya no me das amor Yo pienso Que la gente Te ha contado Que algún día Yo te debí abandonar Yo nunca Me he dejado De quererte Ni nunca Te he pensado Abandonar Quiero que vivamos Muy felices Y así nunca Nos podremos Separar Si quieres Que me vaya De tu lado Yo pienso Yo pienso Que te vas A arrepentir Porque llevas En tu sangre Mis amores Los que siempre Me entregaba Para ti Yo nunca Me he dejado De quererte Ni nunca Ni nunca He pensado Abandonar Quiero Quiero Que me digas Si me quieres Si te pudiera Mentir A veces Creo Que me Te necesitan Todo va Marchando El Blackfest Volumen 2 Si te pudiera Mentir Te diría Que aquí Todo va Marchando Muy bien Pero no es así Esta casa Es solo Un pensamiento Que me habla De ti Y es tu voz Como este Esmo viento Que hoy Viene hacia A mí Cada vez Me duele Perder Un minuto Más Aquí Sin poder Entender Por qué Tú no estás Estas Tardes Oscuras Me asustan Y no me hace Bien Caminar En sentido Contrario A lo que es Mi edén A veces Creo Oír Que me Necesitas Y alguna Que otra vez Siento Tu vida He hecho Unos cambios En mí Pensando Si te Me gustarán Que imposible Es dejarte De amar No existe Fórmula Para olvidarte Eres 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 Mi música Y mi mejor Canción Sé Que no hay un corazón Que sienta Lo mismo Por ti Si te Pudiera Mentir A veces Creo Y Te Necesitas Todo va a marchar Activa las notificaciones De nuestro Facebook Live DJ Pato Video Mix Vives Acentuando Día a día Mis defectos Resaltando Lo que no Me sale bien Comparándome Con todos Que debía ser Como este Y como aquel Vives Reventando Según tú Todas mis fallas Recordándome Que no Voy a aprender Que me falta Demasiado Para tener A mi lado A una mujer Llevo Con tristeza En mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago Tanto mal Mejor déjame Tranquilo Antes que Se rompa El hilo Que quedó Sosteniendo Todo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago Tanto mal Porque le das Tantas vueltas Y te evitas Ridiculizarme Más Para que esto Se termine En Santa Paz O me voy O te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Disfruta la botana con las mejores mezclas de DJ Pato Tú, tú, tú sabes cuánto Tú sabes cuánto quiero Porque tú no me quieres Tú haces sangre a mi alma Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Con frenesí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Adiós yo le imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que se ponga en mi camino Ay Dios mío Se me concediera Que tú a mí me quisieras Yo existiera en el mundo Y en todo el universo Y en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres Si yo canto en mi camino? Más feliz como yo Ay, yo le imploro Para que tú me quieras Y yo le pido Que te ponga en mi camino Ay, Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Y en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo Y en todo el universo Más feliz como yo Tú, tú, tú Tú sabes que tú a mí Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Disfrutas de el Black Fest Volumen 2 Con el staff de DJs De el Club Music Record Y Player Music El Salvador Nunca oí consejos Y me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando Tan alto Tan alto Tan alto Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso me dejas Muy triste y herido Tu muerte Tu suerte Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño De metal Oro El amarillo Del oro Te gustó más De lo que yo Te ofrecí Y ahora tú Te vas de mí Oro El oro Cambió tu amor De lo que yo Te ofrecí Oro Te ofrecí Y ahora tú Gracias por ver el video.